Apareció el grupo inversor que apuesta al ingenio La Esperanza y el gobierno respira. El histórico ingenio azucarero del departamento San Pedro se encuentra más cerca de pasar al sector privado y terminar con una quiebra que arrastra desde hace 18 años. En una inédita situación para la provincia, un CEO y dos directivos del grupo Omega Energy, una empresa de capitales colombianos, aterrizaron en suelo jujeño para exponer en forma pública cuál es el proyecto de desarrollo que han ideado para la fábrica sanpedreña, de la que dependen más de mil familias. La agenda de los empresarios es intensa. En primer lugar decidieron atender el pedido de los trabajadores del ingenio, nucleados en el sindicato, y entrevistarse directamente con ellos, sin funcionarios del gobierno como intermediarios. Esto ocurrió en San Pedro durante la mañana. Luego acudieron a la legislatura. Los diputados, que en 2016 aprobaron la declaración de emergencia y el plan de reconversión del ingenio, fueron los encargados de recibir y analizar el plan de inversión. Bueno, está el CEO del grupo Omega, que es el señor Omar Leal, y están los asesores, que son Federico Isenberg, asesor de inversiones, y Sebastián Isenberg, que es el representante, digamos, acá en este momento en Jujuy. Así que van a exponer cuál es su proyecto, qué es lo que tienen pensado para el ingenio, y por supuesto, qué es lo que han venido haciendo y trabajando. Ustedes saben que nosotros empezamos con tres grupos, pero que en el camino fueron quedando, y que ellos están hace prácticamente un año trabajando, trayendo empresas de las más importantes en cuanto al bioetano, en cuanto a la reconversión de la fábrica de calderas, en cuanto a la renovación de todo el campo. Se hizo un estudio profundo y también van a dar su visión de cómo ven, cómo ven el Estado y qué es lo que tenemos que dejar para adelante. Estamos llegando a San Pedro, vamos a hacer una conferencia a San Pedro. A las 11 de la mañana están en la legislatura y hablando con todos los legisladores, y a las 6 de la tarde se van a reunir con el gobernador. Según lo viene sosteniendo el gobierno, el proyecto ofrecido prevé una inversión de 350 millones de dólares. Inicialmente plantea una reducción del personal y solo 600 de los 1.080 empleados del ingenio permanecerán como tales. El resto deberá jubilarse en caso de reunir los requisitos para hacerlo, o pasar a formar parte de la administración pública, donde el gobierno los contiene. El contrato se firmará luego de la zafra de este año. Si bien no se trata de la confirmación definitiva de la compra del ingenio, la llegada de los directivos de Omega supone un gesto elocuente de la intención del grupo empresario de quedarse con el histórico ingenio. Su desembarco significa el cierre de una etapa que lleva 18 años, con una quiebra sin solución de la fábrica y sus empleados, que le cuestan cada año a todos los gujeños más de 800 millones de pesos. El gobierno así se aproxima a su objetivo de sacarse un problema de encima que genera año tras año protestas, cortes de ruta y un agujero fiscal para la provincia de Jujuy. Pues la propuesta es básicamente generar un proyecto agroindustrial que incluya producción de etanol, producción de papel, producción de etanol de maíz durante la no zafra, producción de DGS, producción de energía solar, producción de etanol en una segunda planta de maíz. Básicamente es eso. Nosotros básicamente arrancamos con un proyecto que nos ofreció el gobierno cuando lo conocimos, que era un proyecto de... tenían 500 empleados para empezar a crecer de ahí. Básicamente nosotros exigimos 100 empleados más, son 600, y la idea es generar un proyecto que va a emplear más gente, que al final vamos a terminar con aproximadamente 2.500 empleados en un programa de 4 a 5 años cuando se implemente. ¿Cómo se ha hecho una reunión con los empleados? No, no, nos hemos reunido con los empleados porque todavía no hemos firmado el contrato. Estamos en negociación de las últimas cláusulas. Una vez eso ocurra vamos a sentarnos con ellos. ¿De cuánto va la inversión? La inversión está en tres etapas. La inversión va a depender exclusivamente de... está enfocada en producción de etanol. Entonces va a depender de los cupos de etanol que se consigan a nivel nacional. Empezamos con una modificación de la planta existente para procesar etanol de maíz en la existente, es decir, que en la no zafra se pueda tener ingresos para soportar el ingenio. Luego viene una segunda planta de un millón de litros que va a producir etanol de maíz y de caña. Y el crecimiento adicional va a depender de los cupos que se consigan a nivel nacional. Si piensan diversificar la producción, ¿no es imprescindible que puedan contar con la mayor cantidad de empleados teniendo en cuenta que en un futuro ustedes dicen que van a dar trabajo a 2.500 personas? Sí, pero para nosotros arrancar tenemos que construir unas buenas bases y nosotros dependemos de los bancos. Entonces básicamente tenemos que arrancar con un proyecto que tenga buenas bases, que muestre números positivos porque si empezamos con números negativos ningún banco nos va a prestar.